Vienen aerosoles, que los conocidos ya marcas, y bueno, aparte para la piel, vienen distintos tipos de off, con crema, con perfumes, después viene lo que es citronela, que se usa mucho para las antorchas, para el fondo, para el patio, que aparte de ahuyentar mosquitos, tiene un buen aroma y queda algo decorativo. Y bueno, después viene lo que es la cipermetrina, que es lo más común, que es la famosa cautrina, que todos la conocen. Vienen los sectisol, vienen varios productos que ya son conocidos, vienen con líquidos, digamos así, y en aerosoles. ¿Y hay productos para limpiar los pisos, para limpiar la casa y que no haya mosquitos adentro de la casa? No, algo especial para los pisos no, pero la gente, después del lavado, echa un poquito adentro también de, como yo te decía, cipermetrina, sectisol, todas esas cosas que ayudan, aparte para los mosquitos, para distintos insectos, ¿no? ¿Y el viejo flit, el de la maquinita? También, sí, sí, es muy común. Sí, sí, también lo usa muchísimo la gente. ¿La gente mayor? Sí, más que nada, sí, la gente que está acostumbrada al flit, está acostumbrada al flit, no lo cambia por nada. ¿Y en estos días que hay tantos mosquitos, ¿aumentaron las ventas de los productos sueltos para poder matarlos? Sí, mucha gente, de estos 3, 4, 5 días se ha notado muchísima diferencia la gente desesperada. Más por los chicos, todo lo que es crema, o porque se va de vacaciones, va a pescar, mucha gente, mucha gente, sí. Y para mantener los mosquitos fuera de la casa, ¿qué recomendarías vos? No, es fumigar, fumigar, viste, pero ponerse de acuerdo, para ir un poco con los vecinos y todo, porque por ahí uno fumiga y el vecino no, no ayuda mucho tampoco, pero sí, mantener fumigando un poquito, sí. ¿Y el producto citronela, hace poco tiempo que apareció en el mercado? No, no, ya hace un tiempito que está. No era tan conocido, también es, aparte, un poquito más caro que otros. Eso, por ahí hay la elección de la gente, ¿no? Aparte ya necesitas antorchas o algún otro elemento, que por ahí hay gente que no está al alcance de todo, ¿no? ¿Y es tóxico? No, 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 no. Aparte, por eso te decía, aparte de enfrentar mosquitos, tiene su perfume más rico, que por ahí uno dispara los aerosoles justamente porque piensa que se va a intoxicar y ese no es más sano, sí. Vienen varios, viene el aceite, que se usa con las antorchas o adornitos, y vienen los que son velas, que vienen con citronelas y algunas otras cositas que también. ¿Y cuánto cuesta? Y el aceite, un aceite está a 33 pesos el litro. Está complicado conseguir, se consigue muy poco y como llega la gente, lo que hay se lo lleva, muy poco, está medio en escasez, sí. ¿Y cuántas veces por semana recibís citronela, por ejemplo? Consigo, una vez a la semana viene, pasa que acá yo especialmente no lo compro, me lo traen de Santa Fe, pero viene una vez a la semana y muy probable, pero esta semana no ha tenido. ¿Y apenas la gente se entera que hay, qué pasa? Sí, no se la lleva, no queda nada, no, no queda nada. Se lleva dos, tres litros y para ya tener y no andar después recorriendo buscando. Tengo siempre unos encargués, ya han venido esta semana, como no ha habido, me han encargado por favor que les reserve. Gracias. 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 Gracias.